¿Qué será, será, lo que me has dado? Que ahora a ti todo me sabe, que con todas te comparo ¿Qué será, será, lo que me has dado? Que el más mínimo detalle me remonta hasta el pasado ¿Qué será, lo que me has dado? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video